¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores bienvenidos y bueno Bueno chicos, hoy os voy a enseñar a conectaros entre amigos desde zonas lejanas, que no sea por LAN Es decir, que no estéis uno al lado del otro, sino que por ejemplo uno esté en un pueblo y otro en otro Y os podáis conectar Bueno, esta es la segunda parte del vídeo, por eso estáis viendo esta ventana de instalación de Logmain Hamachi Que ya está conectada y si queréis ver la primera parte podéis ir al canal de mi amigo BerserkerDark El cual la ha subido y podéis ver el proceso de instalación y de descarga de lo que necesitamos Bien, una vez ya hayáis seguido el proceso de la primera parte, estaremos en esta ventana que es la instalación de Logmain Hamachi Y os dará esta opción de ejecutar Hamachi, la marcamos y le damos a terminar Bien, nos aparecerá esta ventana, supongo que no cambiará mucho a no ser que la actualicen o algo por el estilo Pero se supone que la descarga es de una versión concreta y no se debería actualizar Una vez está descargada le damos a encender y nos aparecerá esta ventana de loggearnos Si no tenemos una cuenta, que será lo más probable, le daremos aquí donde dice regístrese Pondremos nuestro correo, yo por ejemplo voy a poner este Y ponemos la contraseña que yo voy a pausar y ahora vuelvo Bien, una vez tenemos la contraseña puesta le damos a crear cuenta Y no recuerdo bien si hace falta activarla, creo que no No, no hace falta activarla Una vez hemos creado nuestra cuenta, nos dará una especie de datos y nos aparecerá esto Yo os recomendaría que tras instalar Logmin Hamachi reiniciarais el ordenador Porque en nuestro caso, a ver, Secret Dark, la primera vez que probamos esto Cuando estábamos tanteando a ver cómo funcionaba Le daba un error y era porque no había reiniciado el ordenador Así que si os falla o si os da un error, lo reiniciáis y todo bien Una vez tengamos esto abierto, le damos a crear una red o unirse a una red existente Yo, en mi caso, voy a crear una red y luego voy a mostrar el proceso para unirse a una red Bien, le damos a este botón y ponemos un nombre cualquiera, ¿vale? Después le ponéis una contraseña simple, da igual Y ya está, le pasamos la red a nuestro amigo Vale, chicos, y cuando nuestro amigo se haya unido, veréis que nos aparece aquí un nombre Ahora os voy a enseñar el proceso de uniros a una red Una vez tengamos la red de nuestro compañero, lo que haremos es darle a red Unirse a una red existente Ponemos el ID de red que no hemos labrado anteriormente y la contraseña Vale, veis que estamos ya unidos, que es esta Y esta parte ya la tenemos preparada Ahora vamos a pasar al BVA link que estará en la descripción del vídeo de Berserker Bien, una vez estando con el archivo ya descargado, lo vamos a extraer en cualquier carpeta, ¿vale? Y aquí lo tenemos, esto ya lo puedo borrar Lo abrimos y vemos que nos aparece este Visual Boy Advance Solo nos hace falta este archivo, así que lo llevamos a donde tengamos nuestro juego Con el Visual Boy Advance Lo ejecutamos y ahora vamos a hacer una serie de configuraciones Para que funcione más rápido y podamos conectarnos Para empezar, en Options, en Frame Skip, le pondremos uno En caso de que tengamos un ordenador muy malo, le pondremos, dependiendo de cuánto de malo sea, le pondremos más o menos En Video, le tenemos que poner por uno en RenderMethod, DirectDraw Y TheDraw, Use Video Memory, en Emulator Esto es muy importante, por favor que no se os pase porque esto es para que funcione Cuando dice Pause When Inactive Window, lo desmarcamos También tenemos que marcar Real Time Clock Ahora, en Sound, lo podremos poner en Off si tenemos un ordenador muy malo Cuando no esté cargando el audio, el Visual Boy como que se va a acelerar pero muchísimo Y va a ir mucho más fluido, a vuestro gusto En Priority, le daremos High Guest En Filter, le daremos a Normal y Disable MMX En Language, le pondremos el que queramos, obviamente Y en Link, muy importante, Wireless Adapter, le daremos ahí Y ahora vamos a pasar a las configuraciones estas que le daremos en Link y Settings o Control M Bien, una vez estamos en estas configuraciones, aquí pondremos 10.000 Y le daremos a la pestaña Network y Faster Bien, una vez tengamos esto, ya estará todo configurado Ahora vamos a ver cómo conectarnos siendo servidores y cómo conectarnos a un servidor ¿A qué me refiero con esto? Cuando tengamos la red creada, nosotros vamos a conectarnos a alguien o se nos van a conectar a nosotros, ¿vale? Siempre va a ser así Así que vamos a ver los dos procesos Yo realizaré el proceso de que se conecten a mí Y Berserker, a continuación de la segunda parte en su canal, creará el proceso de unirse Así que vamos a ello Vale chicos, una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es simplemente con estas opciones que ya he dicho antes Darle a Server y Start Nuestro compañero ahora va a hacer una serie de cosas que explicará Berserker en su canal Nos aparecerá este mensaje y si solo vamos a conectarnos dos personas Le daremos a que no, ¿vale? Porque está preguntando si queremos esperar a que se conecte más gente En caso de que queramos que se conecte más gente, le daremos a que sí Como en mi caso, solo somos dos personas, le daremos a que no Y ya estaremos conectados Le daremos a OK y cargaremos una partida Vale chicos, y aquí podemos comprobar que si hablamos con esta señora tan amable Vamos a conectarnos Sí, sí, sí Vale, hazte tú, únete tú a mí Vale, aquí veis Y aquí veis que se ha podido unir Esto empieza a ir un poco lento Porque él está en Latinoamérica y yo estoy en España Se podría decir que estamos prácticamente de una punta a la otra del mundo Bueno, no literalmente, pero estamos muy 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 lejos Por lo tanto, va un poquito lagueado Pero ya os digo, yo he probado con amigos de España, ¿vale? Que están muy lejos de mí, pero están en España Es decir, están no tan 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 lejos Y funciona de maravilla De hecho, ahora mismo os vamos a dejar unos clips Tanto en mi segunda parte como en su primera parte En la que vais a poder ver que funciona de maravilla Y bueno chicos, eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle like Suscribiros a mi canal Suscribiros al Devershaker Compartid el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!